Hola. ¿Dónde has estado todo el día? Tendremos que celebrar el éxito del operativo, ¿no? Karim, te estoy hablando. Sí, lo sé, pero estoy haciendo un seguimiento. Pues muy importante tendrá que ser para no haberme llamado en todo el día. Pues sí lo he. Perdona, pero es que tengo mucho lío. Tiene que ver con la visita del coronel Carranza. Así es. Desde que ha venido, todo se ha puesto patas arriba. ¿Y me lo puedes contar o es secreto de estado? Pues es secreto, pero te lo voy a contar. Verás, en el operativo hemos metido la pata hasta el fondo. Hemos detenido a un impostor. ¿Me estás queriendo decir que el operativo no ha servido para nada y que encima por eso Merch está en el hospital? Bueno, para nada, para nada, no. Han caído tres terroristas. Sí, pero habéis dejado escapar al más importante. Ya, bueno. Pues por eso ahora mismo estamos trabajando a contrarreloj. Karim, los yihadistas conocen tu identidad. Pues estás en peligro. Van a ir a por ti. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Por eso mismo, pues ahora lo que quiero es desvincularme un poquito de ti. ¿Desvincularte de mí? Así es, hasta que todo esto pase. Pero... Pero ¿y cómo vas a protegerte tú? Pues por el momento me voy a quedar aquí en comisaría y luego ya... ¿Cómo que te vas a quedar aquí en comisaría? Me voy a quedar aquí hasta que descubra qué es lo que pretenden hacer los yihadistas. ¿Y tus cosas? Pues ha ido un compañero a recogerlas al hotel. ¿Por qué no me lo has dicho a mí? Porque no sé si están allí, Paula. No sé si se han ido o están vigilándome. Karim, esto es muy fuerte. Tendrías que habermelo contado antes. Lo siento, pero mira, ya sabes cómo voy y la verdad, ahora mismo no doy abasto. ¿Cómo vas, Karim? Muy bien, señor comisario. Pues aquí navegando en la deep web y contándole a Paula un poco todo lo que ha pasado. Tío, no puedes permitir que... Sí, Paula. Escucha, no podemos agobiarlo. Venga, vamos a tomar un café a la sala de descanso y así le dejamos trabajar. Y os agradecería si cuando volváis me podéis traer un té. Yo te lo traigo. Muy amable. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!